La sorpresa suma y sigue Porque aquí hay una sorpresa muy especial Muy especial para nosotros, los antiguos del happening Porque estas dos personas que están aquí ¡Sí, señor! ¡Hola, señor! Son las tachuelas ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños, happening con ha! Que nos enseñaron mucho, nos enseñaron a cascar, a caernos, a pegarnos golpes, en fin A la gladia le enseñaron más que a nadie Con un tarro Con un tarro, no, 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 no Somos los únicos que le hemos rompido el mate a la tía Canora Oye, lo que pasa es lo siguiente Que nosotros fuimos nombrados en el año 78 Gracias a estos dos caballeros Que nos asesoraron y nos aboraron en este proyecto Nos nombraron payasos y tonis de verdad Con carné y miembros del sindicato de circense Así que un aplauso para ellos Que fueron tan amables a nuestro gran honor ¡Sí, señor! Ya, oye Y yo quiero también que se lleven un recuerdo nuestro Yo quiero brindarle a todo el equipo del happening con ha De la familia circense, de la familia maluenda Que se compone el circo de los Tachuelas, 94 personas Traemos todo el cariño De esta quinta generación de familias de circo Mi hijo que es la sexta que estaba en los brazos con la tía Carola en los años 80 Y mi nieto, que hoy por hoy mi nieto tiene tres años Ya los Tachuelas somos abuelos y felices Y nosotros somos parte de esta familia del happening con ha Desde que partimos los 80 con ustedes Gracias por invitarlos Muchas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros Y el circo chileno ha estado siempre con nosotros, don Gastón Siempre presente el circo con ustedes Y le agradecemos siempre habernos dado esta cobertura tan especial Y darle la dignidad como la hemos pretendido hace muchos años Los Tachuelas a todos los artistas Este recuerdo que el happening hoy nos dan a los Tachuelas Es el recuerdo para todos los 5000 artistas del circo chileno Que han sido parte de este gran equipo circense Y equipo humorístico que ustedes han integrado también con nosotros Muchas gracias Y hablando de recuerdos Aquí tiene un recuerdo de usted querido amigo Y otro recuerdo también Para que no se olviden de nosotros de estos 25 años Y ojalá que cumplamos algunos más Bien, estamos terminando amigos Y no podíamos terminar de otra forma con estas hermosas voces Y grandes actores Porque estamos todos por dos ¿Por qué estamos todos? Por la ley de la cultura ¡Sí señor! ¡Pianito! Lo más importante Que la vida es Hasta el martes 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 ¡Gracias!